Y continuamos con la obra de house upholstery. Eso es un detalle muy crítico en hacer. Pero con un experto así que tenemos aquí enfrente a la cámara. Es fácil. ¿Cómo se llama esa costura? Costura a mano. Hand stitching. Hand stitching. Hand stitching. Esto es lo que hemos progresado por el momento. ¿Ven la stitching? Todo alrededor de la silla. Todavía no está completa. Pero pronto la terminaremos. Como ven ahí, todavía no está costurado. Ahí tampoco. Un poco. 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 ¿Y esta Jerez? ¿No? Yes! ¿Por qué no? Yes, de hecho de ver que sí Adora lo que hace I enjoy it Yep, you really do enjoy it House upholstery Where upholstery is still an R